Este podría ser el final del temach. El día de hoy el terror de redes cuarteó la libertad de expresión, pero la difamación es algo que ya no estoy dispuesto a permitir. Algunas seguidoras del podcast en miradas estaban molestas por el próximo invitado, pues como mencionamos el contenido de este personaje no es muy grato. Las creadoras de un podcast te invitan al temacho y esto es lo peor que le pudo pasar al universo, pero quién sabe, es hombre, nos cae mal, está bien acusarlo de crimen. No más porque yo digo las cosas como son sobre ciertos comportamientos tóxicos de ciertas morras, siempre me andan diciendo ¡Ay, ese vato! ¡Otra de las mujeres! ¡No, mis compas! Ahora sí están cancelando al temach en serio. Y es que después de muchos intentos por acabar con él de parte de los colectivos de féminas y otros detractores, al pelón lo censuraron gravemente debido a que fue invitado a un famoso podcast. Esto no le agradó nada al público, conformado mayoritariamente por mujeres, quienes criticaron la decisión a tal punto en que las ofensas contra el influencer se volvieron tendencia número uno en México. Los atos personales y calumnias esparcidas en redes por parte de creadoras de contenido irrelevantes y poco talentosas ya colmó mi paciencia. Hasta ahora las entrevistas y apariciones especiales del temach. En otros canales le habían granjeado siempre buenos números y más seguidores. Lamentablemente no contó con la misma suerte al ser el invitado estelar de las envinadas. Una emisión conducida por Mariana Botas, Daniela Luján y Jessica Segura, pues apenas en el anuncio del episodio, miles y miles de fans mostraron su descontento, dado que la audiencia expresó que el barbón promovía valores negativos contra el género femenino y que por ello no era correcto una colaboración como aquella. Las más extremas incluso llegaron a advertir que si no querían que las cancelaran a ellas, era mejor que eliminaran el video. Hermanas, yo que ustedes cancelo el capítulo a menos que estén dispuestas a que las canceladas sean ustedes. La presión fue tanta que en efecto bajaron el capítulo y por su parte, el pelón lanzó un comunicado acusando que no solo había sido blanco de una injusta censura, sino que estaba sufriendo señalamientos infundados, como el hecho de que él promovía las faltas de respeto al género opuesto. Ante esto hizo un llamado a toda su comunidad y pidió que con el hashtag ElTemachayuda, cada quien contara su historia de cómo el contenido del compa mayor les impactó de manera positiva. Hoy mi nombre se volvió tendencia en X, antes Twitter, a partir de mentiras. Así que hagamos tendencia el hashtag ElTemachayuda con sus historias de éxito, sus historias de crecimiento. A partir de este punto una gran batalla de opiniones se desató en X, antes Twitter y demás redes sociales. El hecho de que ellas hayan cancelado este episodio, no solamente nos da tranquilidad a quienes lo consumimos, porque no vamos a ver a este señor que no estamos de acuerdo con sus ideas. Por una parte se encuentran los adeptos del influencer de la gorra, pues muchos aseguran que gracias a sus consejos salieron de momentos difíciles o incluso de la depresión. Por el contrario, muchas chicas, sobre todo las del ala progresista, afirman que el mensaje de este señor resulta nocivo y ofensivo, además de que fomenta el desprecio por ellas. En respuesta a dichos argumentos, decenas de usuarios han ironizado, diciendo que quienes creen eso, nunca han visto tan siquiera un video del Pelonchas, contenido en el que según sus defensores se habla más del autocuidado, el amor propio, la salud física, mental y espiritual, por lo que no entienden el profundo rechazo de sus detractoras. La batalla en redes se mantiene en curso y la polarización está más marcada que nunca. Algunas agradecen y se alegran de que la octava emisión de la séptima temporada de Las Envinadas no vea la luz. Otros sostienen que esto no es más que la típica censura de grupos progresistas en acción. Pero lo cierto, quizá como diversos comentarios sugieren, lo interesante hubiera sido ver al Tematch discutir y dialogar frente a frente con una tercia de mujeres. Al final, tener distintas posturas no implica que no se pueda hablar civilizadamente sobre un asunto. Pero en estos tiempos hay un grupo de personas que solamente quieren que sean sus ideas las que sean propagadas y que todo el mundo los apoye solamente a ellos. Es ese grupo de personas que después dicen que no, que ellos buscan libertad. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que el Tematch debe ser cancelado? ¿O sus detractoras son nunas intolerantes? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar la campanita. No olvides seguir el canal y activar la campanita.